Un cordial saludo, mi nombre es Ramón Sotomayor Zárate, soy profesor titular del Instituto de Fisiología de la Facultad de Ciencias de la Universidad del Paraíso. La clase del día de hoy corresponde a receptores del sistema endocrino, su rol fisiológico y esta clase está en el marco de la quinta versión del diploma de postítulo en farmacia clínica y toxicología clínica de la facultad de farmacia. Los objetivos para el desarrollo de esta clase son conocer los conceptos básicos del sistema endocrino, definir los siguientes términos como hormona, célula blanca y receptor, comprender la diferencia de los mecanismos de acción de las hormonas pertíricas derivadas de aminoácidos y esteroídeas, contrastar los mecanismos de acción de hormonas que actúan sobre receptores de membrana con aquellos que actúan sobre receptores intracelulares y comprender el concepto de retroalimentación a través de ejemplos. La principal función del sistema endocrino es mantener la meostasis. Junto con el sistema nervioso mantienen esta importante función fisiológica que se asocia principalmente al mantenimiento del medio interno. La meostasis es fundamental para mantener la salud de los organismos y en algunas otras situaciones cuando ésta se desbalancea se generan condiciones patológicas. Como podemos ver en esta diapositiva podemos observar que en este ejemplo esquemático del cuerpo humano encontramos varias glándulas y órganos periféricos que forman parte del sistema endocrino. Entre ellas por ejemplo el hipotálamo, la hipófisis, las glándulas tiroideas, las glándulas paratiroideas, la adrenal, el páncreas, los ovarios, los testículos, entre otras. La siguiente diapositiva nos muestra las distintas glándulas y las hormonas que éstas producen. Por ejemplo a nivel hipotalámico se producen hormonas de origen peptídicos y proteico que son capaces de regular el funcionamiento de la hipófisis. A nivel tiroidio se producen hormonas que regulan el balance energético, entre ellas hormonas derivadas de aminas que se encuentran yodadas. También tenemos hormonas que son derivadas del colesterol como las que se producen por la subra renal donde está el cortisol, la aldosterona y precursores androgénicos y también por ejemplo hormonas de las gónadas como los estradiol, la progesterona y la testosterona entre otras. Dentro del sistema endocrino es muy importante el tipo de comunicación que existen entre las células que lo conforman. Aquí podemos encontrar tres tipos de comunicación. Una comunicación que es química a través de sinapsis química por neurotransmisor, una comunicación de tipo neuroendocrina y una comunicación endocrina. Si nosotros consideramos que el sistema endocrino está formado tradicionalmente por la comunicación entre el hipotálamo, la hipófisis y glándulas u órganos periféricos, podemos señalar que la comunicación química a través de neurotransmisor corresponde a toda aquella comunicación que ocurre por células nerviosas que están en nuestro cerebro y que son capaces de activar a neuronas hipotalámicas. En este caso, estas células, estas neuronas liberan neurotransmisores y una vez que estos son liberados a la hendidura sináptica, se van a comunicar con receptores posinápticos que van a llevar a la activación de las neuronas hipotalámicas. Luego, estas neuronas hipotalámicas, una vez que son activas, pueden liberar su neurotransmisor que pueden ser péptidos y pueden ser también neurotransmisores de tipo, por ejemplo, aminoacídicos, los cuales a través del torrente sanguíneo van a llegar hacia una célula blanco. Por ejemplo, esta neurona hipotalámica va a liberar, por ejemplo, el factor liberador de corticotropina o CRH, al torrente sanguíneo conocido como sistema venoso portal hipoficiario. Y de esta manera, esta hormona hipotalámica va a llegar hacia la hipófisi. En la hipófisi tenemos una comunicación de tipo endocrina, ya que estas células, por ejemplo, hipoficiarias, se activan por las hormonas liberadas de las neuronas hipotalámicas. En este concepto, estas células de tipo endocrina son excitables y una vez que se activan, liberan también una hormona final hacia el torrente sanguíneo. Aquí cabe señalar conceptos que son claves. Por ejemplo, el concepto de hormona, que corresponde a la liberación de una sustancia que viaja a través del torrente sanguíneo y tiene un efecto a distancia. El efecto a distancia es importante porque ocurre principalmente en tejidos o en células que forman parte de tejidos u órganos que son sensibles a la acción de esa hormona. Que sean sensibles a la acción de la hormona se refiere fundamentalmente a que poseen receptores para esta hormona. Así, por ejemplo, una célula endocrina, como por ejemplo la célula lactotropa de la hipófisis que produce prolactina, va a liberar prolactina al torrente sanguíneo. Y el tejido sensible a la acción de la prolactina, que son la glándula mamaria, que es abundante en receptores para prolactina, va a ser activo y va a producir en este caso hormonas específicas. Como mencionamos anteriormente, las hormonas que forman parte del sistema endocrino se caracterizan por tener distintas características estructurales desde el punto de vista químico. Así, por ejemplo, algunas hormonas son proteínas o son polibéptidos. Otras, por ejemplo, son esteroídeas, es decir, derivan de un precursor que es el colesterol. En este caso tenemos las hormonas de la suprarrenal, de las gónadas o las del riñón. Y también otras hormonas son derivadas de un péptido o aminoácido en particular, que es el aminoácido tirosina, que puede ser yodado y, por ejemplo, formar parte de las hormonas que se producen desde la glándula tiroidia. Y también, por ejemplo, formar parte estructural de las hormonas que se producen desde la suprarrenal, como la noradrenalina y la adrenalina. Y también hormonas que son liberadas de manera neuroendocrina desde el hipotálamo, como la dopamina. A continuación vamos a revisar los efectos y características que tienen estas hormonas del punto de vista estructural y fisiológico. Las hormonas que son proteínas o polipéptidos tienen algunas características fisiológicas particulares. Por ejemplo, estas hormonas se pueden almacenar en vesículas. Y una vez que están almacenadas en vesículas, a través de un estímulo, que es, por ejemplo, mediado por un receptor de membrana, estas vesículas se fusionan con la membrana de las células y son capaces de liberar su contenido hacia el sistema o hacia el espacio extracelular. Por ejemplo, si esta fuese una célula hipofisiaria, un factor, por ejemplo, de tipo hipotalámico, como por ejemplo la TRH, es capaz de estimular a un receptor de membrana que va a favorecer que esta célula de la hipófisi libere desde sus vesículas la hormona hipofisiaria conocida como hormona estimulante de tiroides o TSH. Estas hormonas proteicas o polipeptídicas son muy importantes porque se almacenan para tener cantidades de liberación muy altas y por lo tanto los efectos que promueven este tipo de hormonas son muy potentes en cuanto a su potencia. Otra característica que tienen las hormonas derivadas de proteínas o polipeptidos es que normalmente tienen procesos post-transduccionales. Esto significa que pueden ser producidas, ¿no es cierto?, por una traducción en los ribosomas, pero posterior a esta traducción, para almacenarse a nivel de las vesículas, requieren de algunas modificaciones estructurales. Por ejemplo, si las hormonas son almacenadas directamente en las vesículas y liberadas de manera intacta, algunas de ellas pueden ser pre-hormonas. Esto implica que a través de una señal que se conoce como péptido señal, esta pre-hormona que se ha traducido es capaz de ir a una vesícula y dentro de la vesícula, por acción de algunas enzimas, se cortan estos fragmentos y queda la hormona que va a ser liberada. Hay otras que se conocen como pre-hormonas, las cuales, por ejemplo, tienen el péptido señal que permite que esta pre-hormona se dirija a la vesícula y luego por señales como peptidazas dentro de la vesícula, convertazas, este fragmento se corta en más de una fracción que va a ser liberada. Por ejemplo, este fragmento que va a estar dentro de la vesícula, se va a cortar y va a poder liberar ACTH, que es una hormona activa, y también otras como las lipotropinas o hormonas estimulantes de melanocitos. Por otro lado, las hormonas esteroídeas son hormonas, como mencionamos, derivadas principalmente del colesterol. El colesterol es una estructura lipofílica, conocida por una estructura clásica como el ciclo pentano-perhidrofenantreno, o también como ciclo gonano cuando se encuentra completamente reducido, el cual tiene unas características fisico-químicas que le permiten, por ejemplo, a este tipo de estructura difundir a través de la membrana biológica. Es por eso que la mayoría de estas hormonas que son derivadas de colesterol poseen receptores a nivel intracelular, ya que estas hormonas son capaces de difundir hacia el citoplasma. Algunas de estas hormonas clásicas son los estrógenos, donde el estrógeno más potente es el estradiol, también tenemos su metabolismo hacia estrona o hacia estriol. Por otro lado, también está el principal glucocorticoide, que es un córtico esteroide muy abundante en humanos, que es el cortisol. También un mineralocorticoide fundamental para la regulación del equilibrio hidrosalino, como la aldosterona, producida por la corteza de la glándula adrenal. Y también las hormonas gonadales, por ejemplo, como la testosterona, el estradiol, ya lo mencionamos, y la progesterona. Una importante característica que tienen las hormonas esteroideas derivadas de colesterol es que estas hormonas no se almacenan en vesículas. Por lo tanto, cuando se activan los receptores que dan inicio al comienzo de la síntesis de estas hormonas, lo que ocurre es un proceso conocido como esteroidogénesis. Esto implica que receptores, por ejemplo, que activan en las células de la gónada la producción de hormonas sexuales, comienzan a gatillar desde un inicio la transformación del colesterol por varias rutas sintéticas hasta producir las hormonas de tipo sexual. En este caso, por ejemplo, las gonadotropinas producidas por la hipófisis como LH y FSH son capaces de activar, por un lado, por ejemplo, la LH, la síntesis de andrógenos, y luego la FSH, la activación de una enzima que va a permitir que se transforme la testosterona a estradiol. Esta enzima la conocemos como aromatasa y es fundamental para la conversión de este andrógeno en este estrógeno. Cabe señalar que estas hormonas además se transportan en la sangre unidas a proteínas plasmáticas, normalmente de origen hepático. Por lo tanto, existe una concentración constante de estas hormonas en sangre unidas a proteínas plasmáticas y también de hormona libre, que es la hormona que produce el efecto fisiológico. Como mencionamos anteriormente, otro tipo de hormonas son las hormonas derivadas de un aminoácido, que es el aminoácido tirosina. Este aminoácido entrega a su estructura varias modificaciones a través de enzimas como, por ejemplo, la tirosina hidroxilasa, la descarboxilasa de aminoácido aromático, para producir, por ejemplo, la dopamina. Luego esta dopamina es transformada en vesículas de las células que la producen por la dopamina betidroxilasa en norepinefrina y especialmente en la médula de la glándula adrenal, la norepinefrina se puede transformar por la feniletanolamina n-metiltransferasa, que pone un grupo metilo en el grupo amino de la cadena lateral para formar la adrenalina. Ambas hormonas son producidas en la médula de la glándula adrenal y son hormonas porque salen en el torrente sanguíneo y de ahí tienen efectos a distancia, por ejemplo, en receptores adrenérgicos que están en el corazón, en receptores adrenérgicos que están en el bronquio, en receptores adrenérgicos que están, por ejemplo, en el sistema reproductor. Cabe señalar que la noradrenalina también es un neurotransmisor en el sistema nervioso autonómico, en la segunda rama del sistema simpático y también a nivel de nuestro cerebro, donde la noradrenalina tiene un rol muy importante en regular funciones fisiológicas mediadas por nuestro cerebro. Otras clásicas hormonas de tipo estructural es amínico, también derivadas de la tirosina, son las hormonas de la glándula tiroide, la T3 y la T4. Estas hormonas se almacenan en vesículas, al igual que las hormonas anteriores, como noradrenalina y adrenalina, se pueden almacenar en vesículas y por lo tanto, una vez que se excitan las células que poseen estas vesículas, liberan una gran cantidad al torrente sanguíneo. Estas hormonas T3 y T4 están almacenadas en el folículo tiroidio y una vez que se estimulan las células cúbicas de folículo tiroidio por la hormona hipofisiaria que es la TCH, se produce el fenómeno de la liberación de hormonas T3 y T4 hacia el torrente sanguíneo. Ahora, estas hormonas que son derivadas de tirosina tienen la característica adicional que se encuentran ya sea con 1, 2, 3 o 4 átomos de yodo y eso genera una mayor lipofilia en la estructura de esta molécula. Por lo tanto, estas hormonas además tienen receptores nucleares intracelulares porque estas hormonas son capaces de acceder principalmente hacia el citoplasma de la célula. La más activa y liberada de la glándula tiroide son la T3 que se produce en gran cantidad y la T4 y en la periferia la T4 se transforma en T3. Como hemos revisado en esta clase, las hormonas tienen efectos a distancia y para tener un efecto a distancia es muy importante reconocer que deben haber tejidos periféricos que son sensibles a la acción de la hormona y ese concepto de sensibilidad a la acción de la hormona depende principalmente de que este sistema expresa receptores para la hormona en cuestión y es por eso que la hormona al inicio de su receptor va a producir el efecto biológico. Ahora bien, al hablar de un receptor es muy importante reconocer que al igual que en este esquema de un celular, que es un modelo bastante antiguo, este celular recibe una señal, en este caso una radioseñal, a través de una antena y esta antena produce a través de su circuito eléctrico una señalización que permite que esa radioseñal se transforme en una señalización que es por ejemplo el sonido que yo soy capaz de escuchar. En las células pasa algo muy parecido. Las células tienen proteínas que son de tipo receptoras, las cuales son capaces de tomar esta señal que es la hormona que viene viajando por el torrente sanguíneo y una vez que esta hormona estimula este receptor va a generar una cascada de señalización en esta célula que puede llevar a la producción de otras hormonas o a generar efectos fisiológicos fundamentales para mantener la homeostasia. Es por eso que el efecto hormonal es fundamental para entender el efecto que generan las hormonas en la mantención de la homeostasia. Para entender el efecto de las hormonas sobre un receptor es necesario reconocer algunos conceptos de biología molecular que son asociados a la dinamia que tiene la activación de un receptor. El receptor como sabemos principalmente para las hormonas es de tipo proteico, pero sabemos que existen receptores también de otro tipo macromolecular como por ejemplo DNA o ARN que se utilizan o que son blancos por ejemplo de algunos fármacos. Para el caso de las hormonas principalmente hablamos de receptores de tipo proteico y en este caso en particular lo que va a ocurrir es que esta hormona o ligando se va a unir a este receptor y va a generar una transducción de señal que son todos los efectos que se producen en las células que tienen estos receptores y que dan cuenta del efecto fisiológico de las hormonas. Estas flechitas que se encuentran acá nos muestran cómo se amplifican las señales y cómo por ejemplo una hormona es capaz de activar a un receptor y cómo la señal intracelular es capaz de difundir hacia varias vías de señalización. Ahora en este concepto es muy importante reconocer que la hormona se une a una zona específica del receptor y desde una zona particular del receptor se activa esta vía de señalización. Es por eso que en el receptor hablamos de dos grandes sitios, un sitio que se conoce como el sitio que es reconocido por el ligando o la hormona, también conocido como dominio de unión y otro sitio por el cual se propaga la señalización que también se conoce como el dominio efector. Esto implica que cuando el receptor se activa por una hormona, por ejemplo, esta hormona reconoce al receptor y lo hace con una fuerza física muy alta, lo que conocemos actualmente como afinidad y esa afinidad se asocia a la concentración necesaria para que se produzca la activación de este receptor. Y por ejemplo, normalmente esta afinidad es una constante que tiene unidades de tipo nanomolares de concentración. ¿Qué significa? Que a concentraciones muy pequeñas de hormona el receptor se activa y especialmente a concentraciones pequeñas de esta hormona sobre el dominio de unión se activa el dominio efector para producir la señalización. Las hormonas tienen concentraciones que varían, pero la hormona de nivel endógeno, como por ejemplo la adrenalina, sobre receptores beta adrenérgicos y noradrenérgicos están en el orden de los 10 a 100 nanomolar. Ahora bien, los receptores para las hormonas principalmente son receptores del tipo de membrana y también receptores intracelulares. Los receptores de membrana a su vez se pueden clasificar en tres grandes tipos. Por un lado, en los receptores ionotrópicos. Los receptores ionotrópicos, como veremos más adelante, son receptores que permiten el flujo de un ión, ya sea de salida o de entrada, el cual principalmente genera efectos rápidos en la célula. El flujo de ión a través de este receptor depende de la unión del ligando y es por eso que cuando hablamos de receptores ionotrópicos hablamos de receptores para iones activados por ligando. Esto es muy importante, hacer la salvedad que es distinto a lo que nosotros conocemos también como receptores iónicos que son sensibles a voltaje. Esos receptores permiten el paso de iones, pero cuando cambian el voltaje en la membrana de una célula excitable. También tenemos los receptores que son conocidos como receptores RTK o receptores tirosina quinaza. Varias de las hormonas más comunes y útiles para el mantenimiento biostático de nuestro cuerpo señalizan a través de estos receptores RTK. También tenemos receptores de membrana que se conocen por sus siglas en español como RAF o del inglés que es GCBR, que corresponden a receptores acoplados a proteína G. La mayoría de las hormonas también se unen a este tipo de receptores y permiten una transducción de señal que va a llevar a la activación de la célula o a activar enzimas que tienen efectos inhibitorios y son capaces de cambiar fuertemente el grado de activación de una célula. Por otro lado, tenemos receptores que se encuentran en el citosol y para esto las hormonas deben difundir desde el extracelular hacia el intracelular. Algunas hormonas lo hacen por una difusión simple, ¿no es cierto?, pasiva a través de la membrana por un paso transcelular o algunas otras requieren el paso a través de un transportador. Y estas hormonas, ya sean las hormonas esteroideas o las hormonas tiroideas, tienen receptores abundantes a nivel citoplasmático que van a producir efectos principalmente sobre la transcripción de genes. Y en este caso lo digo de manera genérica porque son capaces de o activar el proceso de transcripción o en algunos casos promover un proceso de represión de genes. En este esquema podemos observar un receptor de tipo ionotrópico, es decir, un receptor que mueve iones y es activado por liganto. Si ustedes se fijan, por ejemplo, una hormona es capaz de activar este tipo de receptor y permitir que un ion que está abundantemente concentrado en el extracelular pueda moverse por gradiente de concentración hacia el intracelular. Aquí, por ejemplo, algunas hormonas como la progesterona han demostrado que pueden unirse a receptores del tipo ionotrópico, por ejemplo, receptores GABA-A. El receptor GABA-A es el receptor blanco para la acción, por ejemplo, de fármacos como la benzodiazepina o lo barbitúrico. Y se ha demostrado que la progesterona es capaz de activar este receptor y permitir el flujo de aniones cloro hacia el interior de la célula, lo que va a promover una hiperpolarización y por lo tanto una disminución de la actividad de la célula. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista farmacológico, las benzodiazepinas, que serían los ligandos exógenos, hacen algo muy parecido, son capaces de activar este receptor y promover la entrada de cloro, lo que va a llevar a que la célula se hiperpolarice y disminuye la actividad neuronal. Algunas de las características que tienen desde el punto de vista neurofisiológico este tipo de receptores es que actúan de manera muy rápida. El permitir que pase un ión hacia la célula es un paso termodinámicamente muy rápido, por lo tanto los efectos que nosotros observamos en las células son muy rápidos y del orden de los milisegundos. Los receptores ionotrópicos más clásicos que pueden ser activados por hormonas son por ejemplo receptores para glutamato, receptores para GABA, receptores para cetilcolina, receptores para glicina y receptores por ejemplo para la serotonina que es del tipo 3. Como lo mencioné, la progesterona actúa activando receptores GABA, por ejemplo también la de hidroepriandosterona que es un precursor androgénico producido desde la corteza de la glándula adrenal, actúa principalmente como agonista o modulador positivo de receptores de glutamato, especialmente del NMDA y como un modulador negativo de los efectos del receptor GABA. Por lo tanto no son tan abundantes los ejemplos de hormonas que regulan receptores ionotrópicos, pero sí existen algunas hormonas por ejemplo del tipo esteroideas que son capaces de modificar la actividad de este tipo de receptores. A diferencia del caso anterior, otro tipo de receptores conocido como receptores metabotrópicos son receptores que son más abundantes y más reconocido para la acción de las hormonas. De hecho la mayoría de las hormonas tienen un efecto a través de este tipo de receptores. Algunas características de estos receptores que son receptores de membrana, son receptores que cruzan siete veces la membrana citoblasmática, por eso se conocen como receptores de siete segmentos transmembrana. Por otro lado, estos receptores tienen un sitio de unión a un ligando u hormona por el lado extracelular, normalmente tienen el segundo y el tercer segmento transmembrana y por el lado intracelular tiene un sistema que se acopla a una proteína que se conoce como proteína G, la cual es parte fundamental del sistema de transducción de señal de este tipo de receptores. Este tipo de receptores pueden generar activación o inhibición de las células, pueden generar también señalizaciones a través de la proteína G que pueden llevar a fosforilaciones dentro de la célula y también otra de las características que tienen es que el tiempo para producir efecto es más lento que en el caso de los receptores ionotrópicos y es del orden de los segundos. En este esquema podemos observar que los receptores metabotrópicos, receptores de siete segmentos transmembrana, se encuentran acoplados como se mencionó a una proteína G. Esta proteína G es una proteína G heterotrimérica que está formada por un monómero que se conoce como el monómero alfa y un dímero que es el dímero beta gamma. La unión del ligando a este receptor gatilla que esta proteína G heterotrimérica se separe y esto implica que una vez que se ha separado la proteína G, especialmente la G alfa, une una molécula de guanosintrifosfato y queda como proteína alfa GTP. Esta es capaz de señalizar a través de enzimas como por ejemplo la proteína quinaza A o la fosfolipasa C. Por otro lado, el dímero beta gamma que se ha separado también se conoce que es capaz de modular canales iónicos y producir efectos para la célula. Cuando se produce la separación del ligando del receptor, nuevamente este sistema se basa a un sistema de inactivación y por lo tanto la proteína G alfa que tenía uniendo el GTP por su actividad GTPase intrínseca pierde un grupo fosfato y vuelve a ser alfa GDP. De esta manera la alfa GDP se vuelve a unir al dímero beta gamma y vuelven a reclutarse hacia el receptor. Por lo tanto en este ciclo de activación e inactivación, el receptor es capaz de señalizar dependiente del ligando. Dependiendo del tipo de proteína G alfa, esta puede ser estimuladora, es decir, es capaz de activar a enzimas como por ejemplo la adenilciclasa. Esto lleva a un aumento de la formación de AMP cíclico, lo que va a producir una activación de la proteína quinaza A. Por otro lado, la proteína alfa I, que es inhibitoria, lo que hace es inhibir a la adenilciclasa y por ende reducir los niveles de AMP cíclico en el citosol, disminuir la activación de la proteína quinaza A y por lo tanto no generar los efectos que produce esta quinaza a nivel citoplasmático. Pero por otro lado, el dímero beta gamma es capaz de activar a canales rectificadores de potasio que van a generar un proceso de hiperpolarización. También la proteína alfa es capaz de estar activada a lo que se conoce como la proteína alfa Q y esto genera que se active ahora otra enzima que es la fosfolipasa C, la que va a producir inositol trifosfato y diacilglicerol. Y ambas a través del aumento de calcio intracelular que sale de los depósitos como el retículo endoplasmico, va a favorecer que se activen proteínas quinazas dependientes de calcio como la proteína quinaza C. Por lo tanto, podemos observar que tenemos efectos mediados por el receptor metabotrópico que van a ser más rápidos, que involucran la activación de quinazas, que van a llevar a la activación de la célula y también por otro lado a producir proteínas fosforiladas que pueden activar también o inhibir la transcripción de genes. En esta diapositiva entonces podemos observar, por ejemplo, las proteínas GS, GI y GQ como activan a proteínas específicas, entre esas la adenilciclasa o la inhibición de la adenilciclasa por la proteína GI o también la activación de la fosfolipasa C por la proteína alfa GQ. Esto es muy importante reconocer que las proteínas G heterotriméricas son proteínas que tienen una alta masa molecular comparadas con otras proteínas G citosólicas más pequeñas que se conocen como proteínas G monoméricas y que también son capaces de señalizar. En este esquema en resumen podemos ver un receptor metabotrópico que es una de las tantas proteínas de membrana que es activada, por ejemplo, por hormonas como el glucagón producido por las células alfa del páncreas, la angiotensina, la hormona liberadora de gonotropina de origen hipotalámico, la somatostatina de origen hipotalámico, la hormona liberadora de hormona de crecimiento, la hormona estimulante de tiroides, la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, la adrenocorticotropina y también hormonas de tipo amínicos como la adrenalina y la noradrenalina. Además, otras hormonas, por ejemplo, como las que se encuentran listadas en este esquema, nos muestran que su vía de señalización principal es a través de receptores acoplados a proteínas G que modulan la adreniciclasa. Y por otro lado, tenemos hormonas que son capaces de modular la activación de la fosfolipasa C a través de una proteína alfa GQ. Acá en este caso cabe señalar que, por ejemplo, la somatostatina, también por ejemplo, la noradrenalina sobre los receptores alfa 2 señalizan a través de receptores acoplados alfa I. Y esto implica que la célula se inhiba en vez de estar estimulada. Interesantemente, también se han observado varias enfermedades de tipo endocrina que están asociadas a la pérdida o ganancia de función de receptores metabotrópicos. Por ejemplo, en este caso, hay receptores que tienen mutaciones que pueden llevar a la pérdida de función. Aquí encontramos, por ejemplo, en algunos casos hay pérdida de función para el receptor de FSH, de TSH, de TRH, de la hormona liberadora de hormona de crecimiento, de la hormona liberadora de gonadotropinas, de melanocortina tipo 4, que pueden llevar a, por ejemplo, a enfermedades tan graves como la obesidad en el último caso o también a insuficiencia reproductiva como aquellos receptores mutantes para hormona folículo estimulante. Por otro lado, también existen receptores metabotrópicos que tienen una ganancia de función y que algunas hormonas como la propia LH, TSH o el calcio o la parotormona son capaces de producir enfermedades como las que se destacan en este cuadro. En resumen, las alteraciones no solamente del patrón de secreción de hormonas que pueda llevar a una hipo o hiperfunción dan cuenta de patologías endocrinas, sino también alteraciones y mutaciones a receptores metabotrópicos para las hormonas. En este esquema también podemos observar otras familias de receptores de membrana que tienen actividad muy común para hormonas que son los receptores tirosina quinasa. Estos receptores son capaces de ser activados por hormonas que son capaces de gatillar dentro de la célula la activación de proteínas quinazas que pueden llevar a la formación de terceros mensajeros conocidos como fosfoproteínas que pueden producir diversos efectos biológicos. Así, por ejemplo, tenemos que algunas hormonas son capaces de producir estos mensajeros que además se entrecruzan con vías de señalización que pueden ser mediados a través de receptores metabotrópicos. Por lo tanto, las hormonas son capaces de activar vías de señalización que a nivel de las células son capaces de entrecruzarse y aumentar o regular la fisiología normal. Aquí, por ejemplo, podemos observar una vía de señalización mediada por una hormona o una citoquina que es capaz de producir la activación de un receptor de membrana del tipo tirosina quinasa. Por ejemplo, hormonas como la prolactina son capaces de unirse a estos receptores de membrana y gatillar la activación de una proteína efectora que es la proteína yanus quinasa o la activación de este receptor por la hormona lleva a la activación de este efector, el cual al fosforilarse es capaz de reclutar o activar a otros mediadores como STAT y cuando se fosforila el STAT, este puede actuar como una fosfoproteína que puede dimerizar e ir al núcleo y producir efectos sobre la transcripción de genes. Otro ejemplo de activación de receptores tirosina quinasa por hormonas son, por ejemplo, el receptor de leptina. La leptina es una hormona secretada por los adipocitos que tiene un rol fundamental en el metabolismo energético y en controlar, por ejemplo, a nivel del hipotálamo, el proceso de alimentación y específicamente el control homeostático de la alimentación. Acá podemos observar que la leptina cuando se une a su receptor puede generar en su módulo de activación fosforilaciones que reclutan a yanus quinasa, fosforila al STAT-3 y el nuevo STAT-3 es capaz de producir efectos transcripcionales que son capaces de regular, en otras palabras, los efectos fisiológicos de la leptina. Otra hormona que también actúa sobre los receptores tirosina quinasa, muy importante para la regulación metabólica y también para el correcto manejo de los niveles de azúcar en sangre, es la insulina. La insulina es producida por las células beta pancreáticas y es capaz de unirse a estos receptores tirosina quinasa que se encuentran en la membrana. En este caso en particular, una vez que se une la insulina, se fosforila el módulo de activación de este receptor a través de sus unidades beta intracelulares, lo que gatilla la activación del sustrato del receptor de insulina, el cual al fosforilarse es capaz de activar API-3 quinasa y esto promover la vía de señalización de la proteína quinasa B. Esto va a llevar a reclutar la activación de fosfoproteínas que van a tener defectos sobre la respuesta celular y además en algunas células eso es capaz de promover la traslocación de vesículas que tienen el transportador GLUT4 en su membrana y que se fusionan con la membrana celular para poder insertar este transportador. De esta manera, la insulina es capaz de promover la inserción de transportadores GLUT4 y promover la incorporación de glucosa para la vía glucolítica. Esto reduce, por supuesto, los niveles de glucosa en el extracelular. Otros receptores comunes para la acción de la hormona son aquellos receptores citosólicos o intracelulares que tienen efectos sobre la transcripción de genes. Estos receptores para hormonas principalmente del tipo esteroidales como el cortisol, la testosterona, el estradiol, la progesterona y la altosterona son capaces de favorecer efectos génicos a largo plazo, cuyos efectos se observan en el campo de las horas, en el rango temporal y estas hormonas como tal tienen la característica de difundir a través de la membrana citoplasmática, unirse a receptores citosólicos y de esta manera traslocar al núcleo. En este esquema, por ejemplo, también se aprecia como una hormona esteroidea según entonces este complejo receptor que se encuentra en el citosol y el complejo ahora ligando receptor es capaz de migrar hacia el núcleo, unirse a lo que conocemos como elementos de respuesta a hormonas y para producir los efectos génicos. Por ejemplo, la hormona estradiol o los estrógenos se unen con este complejo ligando receptor específicamente a zonas del gene que son elementos de respuesta a estrógenos, pero también existen elementos de respuesta a hormonas tiroideas, elementos de respuesta a hormonas como los glucocorticoides, y elementos de respuesta también a andrógenos. En el caso de las hormonas estrogénicas como el estradiol, se ha demostrado varias vías de señalización dependientes de receptores. Por ejemplo, el efecto genómico clásico es que el estradiol difunde a la célula según estos receptores citosólicos que pueden ser del tipo alfa o beta y de esta manera migrar este complejo hacia el núcleo, unirse a elementos de respuesta a estrógenos y producir los efectos genómicos. También se ha determinado que receptores de membrana para estradiol, en los que se encuentran los propios receptores alfa acoplados a la membrana y unidos a receptores metamotrópicos, pueden llevar a señalizaciones rápidas a través de proteína G, que van a gatillar también la activación de fosfoproteínas, que pueden producir efectos en las células y además también llevar efectos transcripcionales a largo plazo. Por otro lado, también el estrógeno y los estrógenos como el estradiol, al tener su anillo A aromatizado, esto permite que tenga un buen rol en reducir los insultos oxidativos como la especie reactiva de oxígeno y la especie reactiva de nitrógeno. Por lo tanto, tiene un efecto también estas hormonas estrogénicas en regular el estrés oxidativo en las células. Otro ejemplo de receptores nucleares son, por ejemplo acá, los receptores para glucocorticoides. En este caso, el cortisol es una hormona también que difunde a través de la membrana citoplasmática y cuando se encuentra en el citosol, se une al receptor de glucocorticoides. Este receptor se encuentra secuestrado por proteínas chaperonas e inmunofilina que lo mantienen en el citosol. Pero una vez que el cortisol entra al citoplasma, se une a este receptor y ahora este complejo hormonal receptor migra al núcleo, se une entonces a estos elementos de respuesta glucocorticoides y puede promover la transcripción de genes, pero también las puede inhibir. En la siguiente diapositiva podemos observar que la unión de glucocorticoides a su receptor inhibe también, por ejemplo, la transcripción de genes cuando se une específicamente, por ejemplo, a elementos de respuesta glucocorticoides negativos, donde se reprime la transcripción de genes, o también a través de la unión AP1 o CREF. Esto gatilla principalmente que se inhiban genes a través de glucocorticoides, entre los que encontramos genes proinflamatorios. Y es por eso que los glucocorticoides como hormonas tienen un efecto antiinflamatorio endógeno. En este esquema en particular podemos observar como una hormona gonadal como la testosterona también es capaz de unirse específicamente a receptores para poder generar los efectos sobre la transcripción de genes. Sin embargo, la testosterona es capaz también de ser reducida a las células y puede pasar a través de una enzima que es la 5-alfa reductasa a de hidrotetosterona, que es un andrógeno que tiene aproximadamente 5 veces más potencia que la propia testosterona. Ahora, tanto la testosterona como la propia de hidrotetosterona se unen al receptor androgénico y promueven cambios y procesos sobre la transcripción de genes. Por ejemplo, genes que tienen que ver con la captación de aminoácidos en el tejido muscular y dan cuenta del efecto anabólico que tiene la testosterona. En este caso, por ejemplo, observamos como las hormonas tiroideas, como T3 y T4, también difunden a la membrana. En este caso en particular, T4 es capaz de ser de yodada, perder un átomo de yodo y quedar solamente con tres átomos de yodo y ahora es la T3 la cual se puede unir entonces a este complejo macromolecular que tiene el receptor de hormona tiroidea, que tiene el receptor de vitamina A y juntos son capaces de activar a elementos de respuesta de hormonas tiroideas y promover los cambios metabólicos a través de expresión de genes. Las hormonas tiroideas sabemos que tienen un rol importante en el metabolismo porque son capaces de producir gasto energético y esto tiene que ver principalmente porque varios de los genes que se expresan por acción de las hormonas tiroideas son genes que tienen que ver principalmente, por ejemplo, con bombas que utilizan ATP que involucran un gasto metabólico muy alto para la célula. Sin duda, muchas hormonas tienen efectos que son contrapuestos a nivel celular y son parte de la regulación fisiológica normal. Por ejemplo, nos encontramos con efectos que producen las hormonas de tipo estimulante. Es por ejemplo, la prolactina, una hormona que a través de unirse a un receptor tirocinequinasa estimula la glándula mamaria para que ésta pueda producir leche. Por otro lado, la somatostatina o la dopamina son hormonas que producen un efecto inhibitorio a través de la activación de un receptor metabotrópico que está acoplado a proteína GI. Y es así como la somatostatina es capaz de inhibir, por ejemplo, la producción de hormonas del crecimiento en las células de la hipófisi. Y la dopamina, por ejemplo, acaba de promover o inhibir principalmente la producción de prolactina. También tenemos una hormona hipotalámica que es la GNIH, hormona inhibitoria de gonadotropinas, una hormona que ha sido descubierta en los últimos 10-15 años, la cual tiene un rol inhibidor a nivel hipofisiario en la producción de FSH y LH. Por otro lado, a través de la acción de las hormonas y sus mecanismos de señalización, varias hormonas pueden tener efecto antagónico. Y así, por ejemplo, podemos ver que a nivel fisiológico la insulina, que se une a receptores tirocinequinasa, como vimos anteriormente, es capaz de producir una reducción de los niveles de glicemia. Por el contrario, glucagón, que se une a receptores metabotrópicos abundantemente expresados en el hígado, promueve un proceso de ruptura del glucógeno, lo que aumenta los niveles de glucosa. Por lo tanto, a nivel fisiológico y funcionalmente, están generando un efecto antagónico sobre los niveles de glicemia. También tenemos efectos sinérgicos, es decir, que hormonas a través de distintos mecanismos de señalización pueden llevar a favorecer a un fenómeno fisiológico. Y en este caso, la hormona de crecimiento, la insulina y también las hormonas tiroideas son hormonas que son capaces de promover como efecto fisiológico el crecimiento. Y por otro lado, tenemos también un efecto trópico medido por la hormona, los cuales favorecen a través de la unión de su receptor el crecimiento de tejidos. Y es ahí donde, por ejemplo, las gónadas otropinas son capaces de estimular el tamaño de la gónada, principalmente a través de un efecto trópico que tienen sobre este tejido endocrino. También es importante reconocer que en el sistema endocrino existe un fenómeno que es un sistema fundamental para la regulación de este sistema, que es la retroalimentación. Y esto involucra que el producto final producido por la activación de los ejes de tipo endocrino produce un efecto regulatorio sobre todas aquellas hormonas que lo preceden. Y este efecto que nosotros hemos conocido en fisiología durante los últimos 80 años, se conoce que en la actualidad está regulado también por la acción de hormonas específicas sobre receptores a nivel hipoficiario e hipotalámico. Del punto de vista de los feedback o retroalimentaciones, tenemos de dos tipos. El feedback simple, que es un sistema de retroalimentación que es principalmente periférico y que se asocia principalmente a no estar regulado por el sistema hipoficiario o hipotalámico. Aquí los ejemplos clásicos, por ejemplo, la regulación de la glicemia por insulina o la regulación de la calcemia por la parotormona. Por otro lado, los feedbacks complejos son feedbacks que involucran a tres niveles la activación del hipotálamo, la hipófisis y en la glándula u órgano periférico. Por lo tanto, tienen como principal punto de control una activación a nivel encefálica del hipotálamo y la hipófisis. En este caso, la activación del eje tiroidio, del eje adrenal, del eje gonadal, entre otros, responde a feedback complejo. Aquí, por ejemplo, vemos cómo la regulación del sistema hipotálamo-hipófisis gónada está regulado por la acción de hormonas y receptores. Por ejemplo, factores como opioides endógenos, betaendorfinas, factores como el estrés que promueve la liberación del glutamato, la prolactina, la pubertad, son capaces de afectar o activar a estas neuronas liberadoras de gonadotropina que son de origen hipotalámico, las cuales a ser activadas liberan de manera pulsátil GNRH al sistema venoso portal hipofisiario y a través del sistema circulatorio va a llegar a la hipófisis. En la hipófisis específicamente las células gonadotropas se va a estimular este receptor de GNRH, el cual va a promover, ya sea si los pulsos son rápidos o lentos, la producción de hormona luteinizante o hormona folículo estimulante. Ambas hormonas hipofisiarias salen al torrente sanguíneo y ahora van a estimular a tejidos sensibles a la acción de esta hormona, en los cuales nos encontramos con las células de las gonadas, que tienen abundantemente receptores para LH y para FSH. Ambos receptores son receptores metabotrópicos que a través de una vía de señalización acoplada a adenilciclasa y activación de la proteína quinazada promueven entonces el proceso de esteroidogénesis y de síntesis de las hormonas sexuales. Cabe señalar que el receptor de GNRH que se encuentra a nivel de la hipófisis es un receptor metabotrópico acoplado a proteína GQ. Ahora, el producto final de la activación de este eje hipotálamo, hipófisis, glándula, que son las hormonas sexuales, tienen la posibilidad en particular el estradiol de producir tanto feedback positivo o negativo a nivel de la hipófisis o a nivel del hipotálamo. En este otro ejemplo de regulación endocrina, principalmente por feedback simple, tenemos cómo la calcemia o es decir los niveles de calcio plasmático son capaces de regular la producción de parotormonas. La parotormona es una hormona que se produce en la glándula paratiroide que son glándulas que se encuentran en la misma configuración de las glándulas tiroideas pero hacia caudal, hacia atrás, posterior. Son dos glándulas paratiroide en cada lóbulo de la glándula tiroide y éstas producen principalmente la parotormona, cuya principal función es ser una hormona que es capaz de promover la salida de calcio desde el hueso y por lo tanto cuando disminuye los niveles de calcio se produce la secreción de parotormona. Ahora, el efecto de la secreción de parotormona produce un aumento en la salida de calcio desde el hueso, promueve en otras palabras la resorción ósea y este aumento de calcio ahora genera un feedback negativo a través de una vía que tiene que ver con la activación de la funfilipasa 2, la vía de los leucotrienos que llevan a la degradación de la parotormona que está almacenada en vesículas. Por lo tanto, una disminución de la parotormona almacenada en vesículas se traduce en una disminución de la liberación de esta hormona. Es por eso ahora que una disminución de calcio aumenta la liberación de parotormona, mientras que un aumento del calcio o un aumento de la calcemia disminuye la liberación de parotormona. Además, en este sistema, como ustedes pueden observar, otra hormona que es la vitamina D, producida principalmente por los melanocitos, tiene un efecto también génico a nivel de las glándulas paratiroidia y es capaz de inhibir la transcripción del mensajero de la parotormona. Por lo tanto, al tener menos mensajero se traduce menos a proteína y por lo tanto se almacena menos en vesícula y se libera menos al torrente sanguíneo. En este caso en particular, tenemos la dinámica completa, es decir, una disminución de calcio promueve la liberación de parotormona. La parotormona favorece que en el riñón se elimine mucho menos calcio por la orina. Por otro lado, favorece también la parotormona que en el hueso aumente la salida de calcio desde el hueso, es decir, aumente la resorción ósea. También de manera indirecta que no está en este esquema, aumenta la absorción de calcio desde el tejido gastrointestinal y eso lleva a que por todos estos procesos, es decir, disminuir la eliminación, aumentar la salida de calcio desde el hueso, se produzca un aumento en la calcemia que va a producir ahora una disminución en la liberación de la parotormona. Además, la vitamina D activa, producida finalmente por una serie de eventos que comienzan en los melanocitos y terminan en la activación renal de la vitamina D, inhibe también por feedback inhibitorio la producción de parotormona en las células paratiroides. Este ejemplo nos muestra la regulación de la secreción de la hormona del crecimiento desde las células somatotropas de la hipófisis y aquí podemos observar que neuronas hipotalámicas productoras de GHRH, es decir, la hormona estimulante de la hipotálamo o de somatostatina, que es la hormona inhibitoria, son capaces de controlar la síntesis y liberación desde las células somatotropas de la hormona del crecimiento. Por ejemplo, la GHRH es capaz de estimular un receptor metabotrópico que activa la adenilciclasa y por lo tanto produce una activación de la proteína quinazada, mientras que la somatostatina está acoplada su receptor a proteína GI, lo que lleva a una disminución de la activación de la adenilciclasa, una disminución de los niveles de AMP cíclicos, una inhibición de la activación de la proteína quinazada y una caída en la síntesis y liberación de hormona del crecimiento. La salida de hormona del crecimiento ahora estimula un receptor no metabotrópico, sino un receptor tirosina quinaza, que está asociado a la vía de señalización JAK y STAT, y esto promueve, por ejemplo, que se produzca un intermediario, que es el factor de crecimiento insulinoide, que promueve muchos de los efectos fisiológicos que produce la hormona del crecimiento. En este otro ejemplo tenemos cómo el eje hipotálamo hipófisis adrenal favorece la producción de glucocorticoides, y acá en este caso en particular, esta neurona hipotalámica que produce la hormona liberadora de corticotropina o CRH, libera el CRH al sistema venoso portal hipofisiario, este llega hacia la hipófisis y en las células corticotropas estimula un receptor metabotrópico que está acoplado a proteína GS. La activación de la proteína quinaza A lleva, en este caso, a la liberación de la ACTH hipofisiaria, y esto estimula a otro receptor metabotrópico que se encuentra en la adrenal, y es capaz de activar el proceso de esteroidogénesis y de síntesis de cortisol. Por otro lado, cuando tenemos un tumor, por ejemplo, a nivel hipofisiario, que es capaz de producir particularmente, por ejemplo, la enfermedad de Kuchin, eso gatilla que ahora se produzcan niveles suprafisiológicos de ACTH, los cuales van a llevar a una activación no sólo del receptor de melanocortina que se encuentra en la adrenal y que produce cortisol, sino también en un receptor de melanocortina que está en los melanocitos y que favorece una hiperpigmentación de la piel. Es por eso que cuando se observan, por ejemplo, tumores hipofisiarios, se observan fenómenos asociados a la hipersecreción de cortisol y además también a pigmentación aumentada de la piel. En este caso podemos observar, por ejemplo, el eje hipotálamo hipófisis tiroide, donde las neuronas productoras de TRH, la hormona liberadora de tirotropina, producen TRH, lo liberan al sistema venoso portátil hipofisiario, el cual llega y estimula la célula tirotropa que tiene receptores para TRH. Es un receptor metabotrópico acoplado a proteína GQ. El aumento del calcio en esta célula tirotropa favorece la liberación y síntesis de TCH. La TCH pasa al sistema circulatorio y en la tiroides estimula un receptor metabotrópico acoplado a proteína Gs. Y esto lleva ahora a los efectos propios de la TCH para promover en la hipófisis, en la tiroides, la producción de hormonas tiroideas como T4 y T3. De hecho, en este esquema podemos ver el feedback negativo, donde ahora las propias hormonas tiroideas que se han producido por la activación del eje son capaces de inhibir, por ejemplo, en las células tirotropas, la producción o la transcripción del gen de TCH y también del gen del receptor de TRH que se expresa en estas células. Por lo tanto, el feedback negativo de estas hormonas tiroideas mediadas por T3, por la conversión de T4 en T3, involucra como feedback negativo la reducción de la producción de TCH y de TRH como receptor. Como resumen final, podemos mencionar que el sistema endocrino cumple un rol regulatorio de la homeostasis que es fundamental para el rol fisiológico y mantención del medio interno. Dependiendo de la naturaleza química de las hormonas, podemos encontrar receptores de membrana e intracelulares. Lo más importante para las hormonas son principalmente los receptores metabotrópicos, los receptores de tirosina quinaza y los receptores nucleares. Los estímulos para la liberación de hormonas son activados por receptores específicos que a su vez son claves para ejercer la retroalimentación. Y varias de las patologías endocrinas no solo se asocian a cambios en la liberación de hormonas que pueden llevar a una hipo o hiperfunción, sino también existen cambios en las vías de señalización de receptores que pueden estar mutados. En definitiva, el sistema endocrino, como cualquier otro sistema fisiológico, depende de su funcionamiento, en particular de la activación de receptores que son mediados por la acción y liberación de las hormonas. Agradezco el interés de esta clase y espero que a través de correo electrónico podamos contestar las preguntas que ustedes tengan. Muchísimas gracias.